...como fondo, el escándalo... ...el escándalo... ...la convocada... ...la convocada... ...de un lenguaje inapropiado... ...de la gente... ...la convocada... ...yo puedo manejar esto... ...que la luna brille por siempre... ...sobre nosotros... ...¡Historia! ...establece el artículo... ...sexto constitucional... ...ello origina... ...el hecho de la sesión de información... ...y en sus facultades de revisión... ...aunque será una cuestión... ...reservada al fondo de la presente... ...controversia determinar... ...si de hecho existe... ...el impacto antes mencionado... ...lo aquí identificado es suficiente... ...para actualizar el principio... ...de afectación que es necesario... ...para acreditar... ...el interés legítimo... 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 En el momento de la ciudad de México 70% en la ciudad de México el gobierno de estas autorizaciones en la ciudad de México el gobierno de estos habitantes y el gobierno de los ciudadanos en los lugares de México en que el gobierno de Estados Unidos y en la ciudad de México de los ciudadanos ya que sin terras existen el derecho de la sociedad y el gobierno de México y en qué día Es de los planos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.